20.000 pesos 1, 20.000 pesos 2, 22, 21, 22, 23, 24, 23.000 atrás 1, 23.002, 23.500, 24. No las dejes pariendo la vaquillona, pariendo la vaquillona, tenés ventaja, estuvieran parido y no saben lo que hacen, 4.500, 4.500, 4.1, 4.2, 4.3 y 24.000 allá lejos y vendí, no espero más, 24.000 va un avador y llama, a dónde, medio, 25, 25, 25, 25, 5.500, 5, 1, 5, 2, si sabías pedía 30 y llegaba, y 25.000 en frente y va, no hay más, 25.000 y la vendí, 22.000, 22.000, 22.000, 22.000, 22.000, 23,000, 3.500, 24,000, 4.500, 25,000, 5.500, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000 pesos una, 25.000 pesos dos, 25.000 pesos tres y medio, 26, 6 y medio, gracias igual, 26.000 una, 26.000 dos, 26.000 tres y 26.000 pesos el ternero de regalo va, y 26.000 pesos y fue, van una, van dos, van tres y 26.000 pesos y bajé, pero, no, 26.000 y vendí, no hay más, 22.000, 22.000, 22.000, 22.000, 22.000, 22.000, 22.000, ¿dónde está que no te veo? Firme está el banco ahí 2 y medio 3, 3 y medio 4 4 y medio 5, 5 y medio 6 6 y medio 7, 7 y medio 8 ahora, 8 y medio 8 y medio 9, 9 y medio 9 y medio 3, 30 y medio 30 y medio te pido de frente 31, 32 y 30 mil y los vendidos 20 mil pesos, 20 mil 20 mil pesos, 20 mil 20 mil pesos, 20 mil y medio señor enfrente 20 mil pesos, 20 mil 20 mil pesos, 20 mil, 20 y medio 21, 1 y medio 22, 2 y medio 23, gracias Lalo igual 22, 500, 1, 500, 2, 503 y 22, 500 y fue, 23 Lalo 23, 3 y medio 3 y medio, 24 4 y medio gracias igual, 4, 1 4, 2, 4, 3 y 24 mil pesos, 4 mil van 1, van 2, van 3 y 24 mil pesos no hay más 22 mil, 22 mil pesos 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 22 mil pesos, 1 22 mil pesos, 2 22 mil pesos 3, Lalo, las viste y medio 22 mil pesos 22 mil, 22 mil pesos 22 mil, 22 y medio 23, 3 y medio 24, 4 y medio 25, 5 y medio Gracias igual 25, 1, 25, 2 25, 3 y 25 mil pesos 5 mil fue 3 y 25 mil pesos No hay más